Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por atender a este seminario. El tema que hoy les traemos es la nueva línea de variadores Invertech y sus aplicaciones. Esta plática la va a estar dando el ingeniero Fernando Vázquez, quien es el gerente regional de la zona pacífico de Sumitomo. Y bueno, sin más preámbulo, Fernando, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a todos por su asistencia. Y pues vamos a comenzar con este seminario en línea. Muy bien. Primero vamos a explicar un poco lo que va a ser la agenda del seminario. El seminario consta de tres secciones. La primera es la descripción de los productos Invertech, modelos E3 y P2 de la familia E3 y P2 y algunas de sus aplicaciones. Y finalmente, bueno, una sección de preguntas y respuestas en donde les pediría que ustedes anoten su pregunta ahí en la sección ahí de su panel, de su chat. Bueno, vamos a platicar un poquito de qué es Invertech. Invertech es una empresa que tuvo su origen en Reino Unido, en Europa. Y es una empresa que tiene, que ha sido fundada desde 1998 y tiene amplia experiencia en el diseño y manufactura de variadores de frecuencia y se ha caracterizado, pues, por la innovación. Ha vendido más de un millón y medio de variadores de frecuencia y exporta a 80 países. Entonces, cuenta con una amplia red de servicio. Ya en México, pues, nosotros en Consumitomo y en Latinoamérica también vamos a poder contar con esa red de servicio, ofrecerla a los clientes y tiene operaciones globales con 230 empleados. Y, sobre todo, tiene un programa de alta calidad de sus productos. Esta empresa, como les comenté, tiene sus inicios en 1998 y en el 2019 pasa a propiedad de Sumitomo Heavy Industries. Entonces, derivado de esta compra, pues, se suma el portafolio de productos a los productos que estamos ofreciendo nosotros en el mercado. ¿Qué productos tiene Invertech? Invertech consta con cinco productos o cinco familias de productos. Hoy nos vamos a enfocar en dos, que es el variador E3 y el P2. También cuenta con una línea ECO, que es para bombeo y ventilación. Y también cuenta con una línea que es para elevadores. Y también cuenta con una línea de inversores para bombeo solar, para que sean alimentados con paneles solares y que activen motores para bombas. Entonces, esa es así a grosso modo una introducción de lo que es Invertech. Y bueno, pues, cuenta con una planta de ensamble en Reino Unido, en Gales. Y actualmente se producen 250 mil variadores al año. Pero con la reciente expansión que ha tenido esta planta, tenemos una capacidad de producción hasta de 400 mil drives anualmente. Entonces, ofrecemos tiempos de entrega cortos. En México tenemos inventario de este producto para entrega inmediata. Y pues, si por alguna razón no llegásemos a tener algún variador, entonces podríamos ahí hacer un ofrecimiento en dos o tres semanas. Entonces, aquí podemos ver en un video de... Ok. Entonces, continuamos con la descripción de las principales características y capacidades. Empezamos con la línea de variadores E3. Esta línea de variadores se puede fabricar en dos tipos de armazones o frames. Uno es el IP20, que es para montaje en panel. Y el otro es con armazón IP66, que es para montaje no necesariamente dentro de un panel. Entonces, ambos equipos son muy fáciles de usar, muy fáciles de programar. Esa es una de las características de este variador o de Invertech, es que los equipos son muy fáciles de parametrizar y de programar. Todos cuentan con un filtro EMC categoría 1 para reducir los armónicos, con un control interno PI, con transistor de frenado, lo que son los frames 2 y 3, entradas análogas duales, funcionadas a temperatura ambiente de 50 grados centígrados en el panel. Eso es importante porque a veces, dependiendo de la configuración y del ensamble del panel, el tema de la temperatura, entonces ya se vuelve un factor importante. Entonces, aquí el hecho de que este tipo de variadores aguanten estas condiciones de temperatura pueden ayudar a que la distribución del panel, tamaño, etcétera, inclusive el funcionamiento del mismo, ayude al desempeño del equipo. Se puede conectar vía Bluetooth a la computadora, a la PC, para, ahorita vamos a explicar cuáles son algunas de las amenidades que puede ofrecer esta característica, o también vía a un iPhone o a un Android, según se tenga, ¿no? Entonces también vamos a platicar un poquito más de esto. Y también se puede ofrecer para controlar motores monofásicos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características generales. Inverter Drives diseña los variadores de forma de que sea fácil de instalar y fácil de programar y parametrizar. Esa es la idea, que el cliente batalle lo menos posible y lo haga en el tiempo más rápido. Entonces, de la línea IP20 se tienen cuatro tamaños y de la línea IP66 se tienen tres tamaños. ¿Qué características tienen estos equipos? La línea para montaje en panel, bueno, primero, todos los variadores que reciban los clientes están perfectamente sellados y eso ayuda porque si quisieras tener algunos en inventario, esto pues ayuda significativamente a que se conserve bien el hardware. Todos los variadores para montaje en panel se pueden montar en Riel DIN, lo cual facilita el montaje, pero también se puede montar, tiene unos barrenos de montaje, de fácil montaje también en caso de que se requiera, como lo podemos ver aquí también en la imagen, pero están las dos opciones. Entonces, eso ayuda significativamente a que sea más fácil el montaje. Lo que es la conexión eléctrica de la alimentación de la fuerza es por la parte superior en conectores tipo contactor de conexión rápida y en la parte de abajo va la conexión a la salida de los motores. Aquí podemos ver también las clemas para conexión de control. Entonces, como ustedes pueden ver, es algo sumamente sencillo de instalar y a continuación vamos a ver algunas características adicionales. ¿Qué otra amenidad tiene este tipo de variadores Invertec? Bueno, están diseñados para controlar todo tipo de motores. ¿Qué tipo de motores? Motores de inducción, naturalmente, jaula de ardilla, pero también con el mismo variador podemos controlar motores de imanes permanentes y motores de corriente directa sin escobillas. También se pueden controlar motores de reluctancia síncrona. Entonces, esto ayuda porque das mucha flexibilidad en los diseños y sobre todo que los, he visto que los motores de corriente directa han tenido ya un poco más de auge últimamente y mantiene el control preciso y fiable para motores IE2, IE3, IE4 y hasta IE5. Entonces, en la mayoría de todos estos motores se puede controlar de forma vectorial si es necesario sin sensor. Entonces, es sumamente fácil de parametrizar también. ¿Cómo se puede llegar a controlar el motor de corriente directa? Pues se alteran unos parámetros y eso es todo. Muy bien. Unas características adicionales que a los clientes les agrada bastante, como les comentaba, es la comunicación vía inalámbrica Bluetooth. ¿Cómo es posible lograr esta comunicación? Pues se instala una USB, es el OptiStick Smart. Y mediante esa USB se puede comunicar a un celular, a un teléfono inteligente, ya sea iOS o Android, para poder controlar el motor, parar, arrancar, cambiar la frecuencia o también alterar algunos parámetros o también para poder pasar algún programa tipo PLC que más adelante hablaremos un poco de esas funcionalidades. Otra de las características aquí es que tiene una guía rápida. A veces no traemos el catálogo o el manual de usuario a la mano y pues aquí se saca esta guía rápida y aquí tiene impresos los parámetros principales para su programación. Entonces, otra de las amenidades, bueno, pues es que de estándar cuenta con comunicación de bus de campo, Modbus RTU y CAN Open. Y se puede también comunicar con Ethernet IP con un aditamento adicional. Entonces, estas son así a grosso modo las características. Algo que vale la pena importante mencionar es que estos variadores se hacen desde medio caballo hasta 30 caballos en la versión IP20. Platicábamos un tema de la programación sencilla. Realmente es muy, muy rápido de parametrizar. Esta es una de las características que tiene Invertec. No toma más de 8 minutos hacer una programación. Son 14 parámetros básicos. Es un dato que vale la pena memorizar. Y aquí están agrupados esos parámetros. Los primeros 4 parámetros, el 7, el 8, el 9 y el 10, son los datos de placa del motor. Voltaje, amperaje, frecuencia, RPM. Parámetro 1 y parámetro 2, frecuencia máxima en la que va a operar el motor y la frecuencia mínima. El parámetro 3 y 4, rampa de aceleración y desaceleración. Parámetro 5 es cómo quieres que pare. Si quieres que pare con la rampa de desaceleración o quieres que pare instantáneamente. El parámetro 6 es un parámetro que tiene una función de ahorro de energía. Esto significa que cuando, por ejemplo, una van transportadora no tiene carga, automáticamente entra en modo de ahorro de energía. Entonces eso ayuda significativamente a que tengamos un ahorro de energía en nuestra instalación. Ese es opcional, también. El parámetro 11 es un voltaje boost. Esto es si quieres que a bajas RPM, arranque con torque la aplicación para vencer inercia, se puede activar. El parámetro 12 es el método de control. ¿Cómo lo vas a controlar? Si por terminales externas, llámese con botones, con botonería, o a través del teclado que tiene ya integrado el variador, o a través de alguna comunicación de bus de campo, como mod, buscan, open, Ethernet IP, o de forma de esclavo, que también tiene la opción de trabajar maestro esclavo el variador. Finalmente, el parámetro 13 es el tipo de aplicación. Así de sencillo. Entonces tiene unos macros de forma de que tú lo puedes, según lo que vais a usar, modo industrial, modo bombeo, o modo ventilador, y automáticamente ya se comporta de la forma en que más adelante le voy a explicar. Y el parámetro 14 es si quieres accesar a más parámetros o no. Entonces, si te fijas, del 1 al 14 es más que suficiente para poder echar a andar el variador. Como pueden ver, no necesariamente se tiene que hacer un autotuning. Si se requiere, por ejemplo, hacer algún control de lazo abierto, naturalmente que se recomienda para que podamos tener una mejor respuesta. Pero en 8 minutos o menos, y con 14 parámetros, es más que suficiente para echar a andar este equipo. Otra de las amenidades que pudiera tener es que el USB OptiStick Smart, si se adquiere, en un caso en que esté en comisionamiento de muchos variadores, de ahí mismo se pueden clonar los parámetros a todos los variadores. Entonces se va insertando esa memoria, o perdón, esa USB, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, realmente la parametrización es muy sencilla. Insisto, con 14 parámetros básicos, en 8 minutos o menos es más que suficiente para poder echar a andar el equipo. Y tiene 50 parámetros adicionales de ser necesario. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen, también tiene una guía rápida, que se queda ahí. Entonces, eso es importante, porque no siempre tenemos a veces el mano a la mano, o nos memorizamos. Y con la OptiStick, podemos pasar los parámetros fácilmente de un variador a otro variador. Entonces, eso ayuda significativamente en el comisionamiento. Esto le ayuda a nuestros clientes, porque también eso les ayuda a ustedes a reducir costos, si hay que hacer un ajuste, después de instalar una máquina, etcétera. Inclusive, a veces telefónicamente, se le puede asistir al cliente, y se puede evitar inclusive hasta hacer la vuelta, dependiendo de dónde esté físicamente el equipo. Entonces, hablábamos de tres modos de aplicación en el parámetro 13. Se puede elegir modo industrial, modo tipo bomba, y modo ventilador. Entonces, si es modo industrial, este es apto para transportadores, mezcladores, en donde vas a arrancar con una cierta inercia. Modo de bombeo, pues para bombas dosificadoras, bombas de pozo, bombas de transferencia, por ejemplo, piscinas, spas, todo lo que es bombeo. Eso ayuda, pues, a que también se comporte con la variación de par, de ser necesario, según el flujo, etcétera. Y modo ventilador, para unidades de tratamiento de aire, ventiladores, ventiladores circulantes, cortinas de aire, extractores. Entonces, ya están programados estos macros internamente y lo que ayudan es que se comporte el variador de acuerdo a la aplicación. Otra de las amenidades de Invertech es que piensa mucho en los clientes, en el usuario, en cómo hacerles la vida más fácil. Entonces, para eso sacó el IP66, el armazón DEMA 4, desde un caballo hasta 50 caballos en la línea E3. Entonces, con este armazón E4 se puede lavar el variador, puede estar a prueba de polvo, puede estar en el exterior. Entonces, esto también ya trae incluido su potenciómetro, insisto, lavable, y su seccionador para paro o para que gire en un sentido o para que gire en otro y también tiene un seccionador principal de energía para dejar fuera lo que es la alimentación de fuerza y también se puede poner un candado de seguridad para que no todos uno pueda ahí moverle. Igualmente, para aplicaciones directamente con el polvo, como lo podemos ver en esta imagen aquí, este variador pues conviviendo en un ambiente de alta contaminación y con una óptima operación. Entonces, esa es una de las ventajas que les podemos llegar a ofrecer y aquí se refleja en esta imagen en donde podemos observar un panel en donde está un variador de otro tipo y a su lado está un variador invertec. Entonces, como pueden ver en esta imagen hay variadores desde bajo capacidad hasta alta capacidad y esto ayuda significativamente a que el comisionamiento sea más rápido y inclusive esto puede ir montado al lado de una banda transportadora, al lado de un sistema de bombeo y puede ser con seccionador con potenciómetro o sin seccionador y sin potenciómetro como pueden ver en esta imagen de aquí. También se puede hacer este armazón en la categoría IP55 para que esté adentro de una nave o alguna planta pero el IP66 puede estar afuera o se puede lavar. Otra de las amenidades que les podemos ofrecer es el filtro EMS integrado. Entonces, con cualquier ruido electromagnético que genere la electrónica lo que vamos a hacer es que con esto lo vamos a filtrar y si en una planta tienes muchos variadores o cientos de variadores pues ese ruido ya puede llegar a afectar y puedes tener ciertas penalizaciones. Pero también se puede desconectar el filtro en caso de ser necesario. Entonces, hay ciertas aplicaciones en donde va conectado esto con algún red de comunicación, de IT, etcétera, y si afecta el tema del filtro se puede desconectar fácilmente. Entonces, está la opción de deshabilitarlo de ser posible, pero ya trae ya todos los variadores que les vayamos a ofrecer ya lo trae incluido. también para los tamaños del E3, el 2 y el 3 ya trae un transistor de frenado. Entonces, te da la opción para aquellas aplicaciones en donde se puede llegar a generar energía se pueda instalar una resistencia de frenado las cuales también tenemos en inventario y esta es de muy fácil montaje y se puede montar directamente en el variador sin necesidad de destinar un espacio adicional en un gabinete. Ahí mismo hay un espacio destinado al variador si usó o no y es de muy fácil parametrización también para poder hacer uso de esta. Y bueno, pues cuenta la familia E3 cuenta con un control PI. Entonces, este es para un esquema de un lazo cerrado. Por ejemplo, aquí podemos observar una típica aplicación de un transductor de presión que envía una señal análoga al variador y se define un setpoint una referencia para que controle automáticamente pues la velocidad del motor y por ende la velocidad de la bomba y el flujo. Entonces, es de muy fácil parametrización también este control integrado y se puede llegar a parametrizar o programar aquí no es el caso pero por ejemplo para una aplicación de un extrusor en donde si se llega a la referencia al setpoint pueda llegar a invertir la velocidad perdón el giro del motor para que se desatore un poquito la aplicación por así decirlo. entonces tiene también esa amenidad. Como comentábamos se puede comunicar estándar vía Modbus RTU hasta 63 drives se pueden conectar a la misma red usando pues cables RJ45 y divisores entonces es muy fácil también esta instalación para en una misma red poder controlar hasta 64 drives. y también vía CANOPEN se puede llegar a hacer una red hasta 63 drives controlados por un control inteligente o PLC etc. con una velocidad de 1000 kilobits por segundo. Tiene la opción de comunicación Ethernet IP con un módulo Ethernet en lo que es el variador para montaje IP20 en panel de tal forma de que se pueda conectar este variador Invertec a una red de comunicación Ethernet para que se pueda comunicar por ejemplo con algún PLC RS Logix Codesys este módulo es compatible también para el modelo P2 L3 y el Echo adicionalmente se le puede agregar una pantalla externa un tecladito externo de ser necesario y para la versión IP 66 se puede ya tener ese módulo integrado Ethernet IP adentro del variador sin necesidad de poner un módulo externo adicional se están sacando al mercado en julio el tamaño 5 para la versión IP20 de 40 HP y 50 HP en 440 20 HP y 25 HP en 230 entonces este este módulo NEMA 4X con Ethernet IP ya se lanzó al mercado y igualmente el tamaño 5 en IP20 y algunas opciones por ejemplo aquí podemos ver una aplicación en donde no es conveniente tener el el variador afuera y pues basta con ponerle una pantalla esta pantalla es la OptiPort que es de de diodos y esta otra pantalla que es la OptiPAD es de de LED entonces aquí se puede ver el amperaje las RPMs kilowatts puedes tener más información y puedes tener la opción de que con un cable RJ45 se puede estar monitoreando desde fuera muy bien entonces pasamos ahora a lo que es la familia del 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 P2 este es un variador que se fabrica desde un caballo hasta 350 caballos recordemos que el E3 se fabricaba hasta 30 caballos en la versión IP20 y hasta 50 caballos ahora recientemente en la versión NEMA 4 entonces este para aquellas aplicaciones en donde el E3 no tenga cabida está la opción del P2 este este variador tiene también pues un rendimiento más potente y tiene un control más avanzado ahorita vamos a ver algunas de estas características hay aplicaciones en donde se requieren y se puede fabricar también en versión IP20 IP66 e IP55 como lo podemos ver aquí en esta imagen ¿cuáles son las características principales de este variador P2? tiene muchas similitudes con el E3 también se puede montar en Riel E-DIN en Riel DIN la fuerza o el cableado de fuerzas por la parte superior el cableado de motores por la parte inferior también se puede de estándar trae comunicación Modbus RTU y CAN OPEN y también tiene lo que es la guía rápida así a simple vista es muy muy similar al anterior también trae integrado transistor de frenado y el filtro EMC el IP55 y el IP66 aquí el chasis es de acero es una tiene el E3 es de ABS entonces este P2 es pues más resistente físicamente entonces también cuenta con grado IP55 que es NEMA12 o IP66 NEMA4X entonces aquí ya trae este el teclado y la pantalla integrados también y se puede seleccionar distintos lenguajes en caso de ser necesario en nuestro caso pues el español y como les mencionaba se puede hacer desde un HP hasta 350 caballos o 250 kilowatts en lo que es en la versión IP20 dentro de gabinete hasta aproximadamente 20 kilowatts pero en lo que es la versión IP55 hasta 350 HP cabe mencionar que aquí insisto hay un ahorro sustancial porque no se requeriría en el IP66 este gabinete y en el IP65 adentro de alguna nave tampoco son eh siete tamaños principalmente pero también en la versión IP20 lo que es el tamaño 8 se puede hacer hasta 350 caballos muy bien ahora este tiene la característica de que tiene un control más avanzado entonces también puede controlar eh motores de inducción motores de imán permanente de reductancia asíncrona y de corriente directa pero en el caso de los motores de inducción tiene el control de lazo cerrado el el E3 solamente es de lazo abierto pero si tu aplicación requiere alguna retroalimentación del lazo cerrado por encoder este es una excelente opción en el P2 entonces cuenta con el control voltaje frecuencia control vectorial sin sensor control vectorial el lazo cerrado también los motores de imán permanente control vectorial igual en los motores de reluctancia sin trono entonces dentro de estos métodos de control por ejemplo el voltaje frecuencia para ciertas aplicaciones estándar es más que suficiente pero tiene también un control mejorado de voltaje frecuencia para poder arrancar con torque entonces y también tiene un control vectorial de tercera generación para que se puede que puede tener método de control ya sea por torque o por velocidad entonces también podemos arrancar el variador con el torque máximo como podemos ver aquí en la gráfica hasta puede arrancar con un 200% a 0 hertz si entonces eso con este método de control podemos arrancar este grandes inercias cabe mencionar que que tenemos aquí en la versión P2 un torque de arranque de 150% durante 60 segundos es posible o 200% durante 5 segundos de ser necesario entonces aquí podemos observar ese tipo de control y como les comentaba se puede tener un control de lado cerrado con retroalimentación de encoder el módulo de encoder se pide aparte y es sumamente sencillo de de instalar como les comentaba a los módulos adicionales son sencillos de instalar no hay que abrir el variador tarjetas tarjetas ni meter nada de ese tipo de cosas es simplemente un plug-in que se pueden poner se pueden poner salidas análogas adicionales digitales adicionales y que otra de las características que tiene el P2 es que tiene la función este dedicada de safe torque off o sea tiene un relé de entrada para seguridad en donde si se requiere se puede desconectar o reducir el torque o bajar el torque tiene una fuente de salida de 10 volts para potenciómetro entonces pero se pueden poner ahí módulos extendidos de caso sea necesario cuenta con dos entradas programables análogas digitales las análogas de 0 a 10 volts o 4 a 20 miliamperes como les comentaba el el relé de entrada para torque seguro arranque safe torque off en que ayuda pues que a nuestros clientes les puede ahorrar espacio y dinero en eliminar un contactor de entrada entonces directamente el paro de emergencia o el relé de seguridad se puede conectar a esta entrada entonces esto cumple con las normas IEC e ISO y es sumamente fácil de parametrizar el P2 si cuenta con comunicaciones más extensas además de Modbus RTU CanOpen Ethernet IP cuenta con se puede comunicar vía PROFINET con módulos adicionales que se pueden integrar PROFIBUT DeviceNet EtherCAT principalmente entonces hay interfaces opcionales que se pueden comunicar con otros PLCs y otras marcas para poder que estén integrados a la red y a su sistema cuenta con también con una función de vida maestro esclavo donde por ejemplo aquí a forma de ejemplo tenemos un aglomerador que es un cilindro giratorio en donde se requiere que todos estos motorreductores tengan la misma entrega en el mismo torque entonces con con esta función maestro esclavo se puede hacer lograr esta aplicación en donde se puede distribuir la carga uniformemente en todos los motores y lo hace mediante la función de drop control en donde juega o controla el deslizamiento de cada uno de los motores entonces controla el torque a la salida de los motores de forma de que se puede distribuir la carga en la aplicación ya sea para una banda transportadora que requiere un mando de dos motorreductores o una banda que requiera de muchos equipos que transmitan la carga uniformemente alrededor de esta o como podemos ver aquí en esta imagen entonces hay muchas aplicaciones en donde se puede llegar a usar este método de control lo trae ya incluido y también pues tenemos un control PID para operaciones de lazo cerrado para control de bombeo por medio de retroalimentación de sensor o control de aires acondicionados sistema de aires acondicionados por medio de temperatura o control de par por ejemplo para controlar la tensión en ciertas máquinas de la industria papelera bobinadoras o ya sea de papel o de alambre entonces con este P2 se puede lograr el objetivo de tener un control avanzado y preciso y también tiene la función de optimizar energía entonces puedes llegar a inclusive ahorrar hasta un 30% dependiendo de vamos a le entrega al motor lo que vaya lo que necesite si no necesitan no le controla electrónicamente la energía de forma de que puede reducirse el consumo de esta y se puede tener un ahorro sustancial entonces dentro del del control por torque de precisión pues hay muchas aplicaciones pueden ser por ejemplo arrancar con altos pares por ejemplo en extrusores o en grúas o en mezcladores que tienen carga que se quedan cargados y hay que vencer toda esa inercia entonces también se pueden controlar o limitar el par por ejemplo en ciertas aplicaciones o controlar bombas de vacío control de tensión de obinadores de cable de papel como lo mencionamos previamente entonces esta es una de las amenidades del P3 el P2 es importante comentar que se puede tiene un funcionamiento modo PLC ya embebido se pueden usar funciones lógicas aritméticas contadores comparadores de tal forma de que sin necesidad de un PLC externo el mismo variador tenga el control modo PLC para eso se tiene el software de OptiTools en el que no solamente se puede controlar o hacer el programa de PLC también se pueden ver gráficas del comportamiento del equipo pueden leer parámetros pueden escribir naturalmente parámetros y es significativamente importante para tener un comisionamiento pues lo más rápido y eficiente posible entonces este software de comisionamiento también se puede comunicar al variador ya sea alámbricamente o inalámbricamente si se cuenta con la USB OptiStick Smart entonces eso facilita muchas veces el comisionamiento reduce los tiempos de comisionamiento y se puede cargar a la OptiStick información como parámetros o inclusive el programa de PLC entonces se puede monitorear en línea frecuencia amperaje y facilita significativamente el el comisionamiento entonces la la programación es por bloques por funciones de bloques entonces ustedes podrán estar familiarizados ya con programación de PLCs y pues aquí se puede también incluir pues comentarios este ver distintas barras de información es muy muy amigable la programación y también se puede llegar a simular el proyecto antes de llegar al comisionamiento para poder detectar posibles errores y también tiene las las opciones de manejar el controlar el variador mediante dos tipos de teclados como el E3 también el OptiPath con led en donde se puede ver amperaje RPM potencia o el OptiPort que es este con con teclos entonces en cualquiera de los dos se puede llegar a como se puede hacer con cable de red aprovecho para pasarles mi correo electrónico que es fernando.vasquez arroba shi guion medio g punto com caso de que tengan alguna otra pregunta o respuesta por favor escriban su pregunta en el chat de preguntas para poder contestar algunas ok una de las preguntas dice el OptiStick vienen todos los variadores o se compran por separado y la respuesta es se compra por separado esa es esa sería la respuesta mi sugerencia es que tengas uno para comisionamiento o por ejemplo si vas a vender un proyecto en donde quieras que tu cliente tenga pueda parar arrancar el variador pues entonces ya se incluiría que se quede fijo el OptiStick pero para todo lo demás si te convendría tener ahí uno por ahí ok otra pregunta ok otra 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 de las preguntas que tenemos aquí es cuál cuál sería la desde qué potencia se pueden hacer los armazones IP66 pues realmente en la familia del E3 se pueden hacer desde un caballo e igualmente para la familia del P2 desde un caballo entonces desde potencias bajas se puede lograr tener esta este tipo de armazones esa sería la respuesta entonces muy bien amigos pues el tiempo por ahí aquí hay otra pregunta la última para contestarles dice el módulo de entrada salida también está disponible en stock y la respuesta es sí tenemos ese módulo de salida y finalmente para no dejarla nos quedaron dos minutos el transistor interno de frenado sustituye el freno electromagnético de un motor no necesariamente el transistor interno de frenado ayuda a frenar efectivamente el motor pero el freno electromagnético de un motor también muchas veces se incluye por seguridad si no hay energía eléctrica el freno electromagnético frena mecánicamente entonces habría que valorar la aplicación si es un frenado muy ligero el frenado dinámico es más que suficiente muy bien amigos pues ahora si ya con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas le dejo por ahí la palabra a mi compañero Irán muchas gracias todos por su asistencia muchísimas gracias Fernando igualmente muchísimas felicidades a nuestros dos ganadores los estaremos contactando durante el transcurso del día para que nos puedan compartir cierta información que necesitamos para poderles realizar los envíos de sus premios y bueno esto sería todo por nuestra parte agradecemos nuevamente mucho por su asistencia y bueno también les pedimos de favor que estén atentos a nuestras redes sociales o por medio del correo electrónico por los próximos webinars que vamos a estar por realizar igualmente les reitero el correo de nuestro ingeniero Fernando Vázquez es fernando.vasquez arroba shi guiong punto com por cualquier duda que ustedes puedan tener igualmente nuestro correo de mercadotecnia por el cual se les envió la invitación nos pueden enviar algún correo por si cuentan con alguna pregunta y bueno muchísimas gracias por todo esto sería todo el seminario nos vemos en la próxima hasta luego gracias gracias gracias